Con todos los docentes, colegas, estudiantes, por este mismo día estamos celebrando la Semana Técnica de Educación Médica a nivel nacional. Con las felicitaciones a los estudiantes que han hecho sus proyectos en las distintas especialidades del área de educación por el trabajo, tanto en cosmetología, electrónica, industria de vestido y computación. Los estudiantes desarrollan cuatro capacidades que no solamente son habilidades técnicas, sino también agregar valor al producto, el trabajo colaborativo, evaluación de sus proyectos y no solamente es fácil, también hay habilidades blandas como la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Todos estos proyectos, como les dice, se aprende haciendo. El que aprende haciendo, capta más que con la vista o escuchando. Aquí combinan un montón de especialidades, matemática, comunicación, hasta inglés, arte, en sus diseños que hacen en corelado, por ejemplo, en cuarto, en costura también, matemática, medidas, en computación, estadísticas. Varias áreas están involucradas en el IPT, es la única área que lleva involucrado en varias áreas del área curricular. Entonces, este es un preámbulo para el día de mañana. Estamos concursando también las cuatro especialidades en el proyecto nacional Crea y Emprende en la ciudad de Huacho, en la Plaza de Armas. Vamos a participar también, así como también ha participado la maestra Cazazola con sus estudiantes en el concurso Arguea. Y también están conductando en Perú-Lee. Así, muchachos, ustedes nos van representando y dejando bien a la institución educativa. Todo es por ustedes. La razón son ustedes. Entonces, con todos los presentes, doy por aperturado este evento, ¿no? Y se les va a pasar la voz a cada aula en el momento adecuado para que salgan a ver los proyectos. Muchas gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes, con las autoridades, estudiantes, todos en general. En esta oportunidad estamos presentando nuestros proyectos de primero a quinto año. Los estudiantes son de la especialidad de cosmetología. Han realizado diferentes actividades. En el primer año están demostrando los peinados. Ellos han aprendido a realizar los lavados y tratamiento capilar. En el segundo año están trabajando también tratamiento y están trabajando coche de cabello. En el tercer año manicure, cuarto año están con tinturación de cabello y en los de quinto están maquillajes y peinados. Así que aquí tenemos exhibiéndolos algunos trabajos en la pizarra. Y invitamos, pues, o sea, que sean al grado de cada uno de ustedes. Y aquí van a poner los estudiantes y les sean para demostrar cómo lo trabajaron cada uno de los proyectos. Muchas gracias. A todos, buenos días, colegas, acostumbrados estudiantes. Estos son los proyectos que han realizado el área de electrónica, como ustedes pueden ver, lámparas, con el uso de corriente adverna. Han reciclado la basura o chatarra electrónica para formar pequeños adornos para la casa, bisutería, porque eso de la contaminación ambiental, el alentamiento global nos está afectando. Y sería bueno formar proyectos como han formado los estudiantes para poder emprender en ellos. Bueno, aquí también tenemos proyectos de ensamblaje, tenemos este corazón en ley, alarma despertadora, luz intermitente, entre otros proyectos, ¿no? Los invitamos, ¿no? A que vengan y participen en las áreas técnicas que en verdad van a aprender muchísimo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Acá nosotros estamos en el presente por la Semana Técnica. Nosotros hemos realizado proyectos con las cuatro especialidades. Hemos hecho proyectos con reciclajes, más canastas de jugo, adornados con recursos de la naturaleza. Lo único que pedimos es que se acerquen y observen los proyectos que se han realizado en los dos meses. Gracias a los alumnos que también colaboran con sus materiales para realizar estos proyectos. Feliz aniversario de la Semana Técnica. Gracias. Muy buenos días, señores directores, colegas y estudiantes. Si bien es cierto, Jesús Sobrero brinda uno de los talleres más importantes que viene a ser industria de vestidos, donde los alumnos han podido realizar proyectos con materiales reciclados para el cuidado del medio ambiente, puesto que se realizan de acuerdo a la economía de cada uno de ellos, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tenemos carteras ya adaptadas. De un chón se ha realizado una cartera. Posterior a ello, también tenemos pantalones jean que han sido convertidos. Tenemos costelas de cuyo que han sido puestos como agregados, ¿no? Y posterior se ha utilizado también diferentes telas, ¿no? Como los peluches, adornos. También se ha realizado bolsos con politos, con politos convertidos, ¿no? Como se viene realizando, pues se realiza, hace que los estudiantes puedan trabajar y puedan utilizar de acuerdo a su economía. También se han hecho almohadas en forma de corazones, almohadas con detalles en forma rectangular. En la actualidad estamos haciendo lo que viene a ser la ensería para la cocina. Este es un forro en licuadora. También se han realizado lo que es los famosos pantalones jogger. Como ustedes van a ver, acá están mis modelos. Son tres pantalones jogger que se han realizado con diferentes telas. Ven, mi amor. Y ahí está, pueden utilizarlo los jóvenes más que todo en esta etapa de nuestro clima, ¿no? Agradecer también y felicitar a mi institución por la semana técnica. Bueno, a veces estoy en mi trabajo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Desde la especialidad de la profesión informática, vamos a comentar un poco de qué hemos estado trabajando. Estamos con el sexto ciclo. Lo que se han trabajado, los alumnos, tanto del tercero y quinto, hemos trabajado en el programa de Corea Crown, con nuestro producto mínimo viable, a la fecha, estos productos, perdón, estos diseños han sido plasmados en esta casa. Y también hemos creado nuestra página web, que será nuestro medio virtual, para dar a conocer a nuestros productos, ¿no? Y lo que se quiere resaltar, en particular, es la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, que son nuestras creaciones que han hecho los chicos. Eso es sobre todo lo que se ha trabajado y le invitamos a los chicos que el otro año van a estar en un cultural, en un nuevo colegio, buscando una institución para poder venir a cada institución que se usó. El evento de la semana de adaptación técnica, le invitamos a cada aula, se va a ir a pasar la voz, a cada aula, para que salga por 15 a 20 minutos a ver los trabajos que han realizado sus compañeros y puedan preguntar cómo lo han hecho, ¿no? Ellos lo van a escuchar. Entonces, se va a ir avisando en cada aula, ¿ya? Gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sonpresas, sorpresas, sorpresas. del día de hoy también hay una gran oficina de la ciudad de la ciudad de la Universidad de la Universidad de la Ciudad de la Universidad de la Universidad con la fantasia del año en el que venimos a su participación en la ciudad de la artista nuestra querida profesora Edith quien gran cantante ¡Gracias! Agradecemos a todos los seguidores de la plataforma digital de la institución educativa Jesús Obrero de Medio Mundo el día de hoy miércoles 20 estamos celebrando la semana técnica en esta institución como ustedes ven y han escuchado tenemos cuatro especialidades que oferta nuestra institución educativa y nuestros jóvenes también saldrán de esta institución empoderadas en estas cuatro áreas por lo tanto les invitamos también poder compartir a través de este video la presentación de esta semana técnica y el día de mañana como dijo el subdirector nos estamos presentando en la plaza de armas de Huacho con el proyecto Crea y Emprende y ahí ya empezamos ya el desfile de los estudiantes que están participando en visualizar de esta manera ellos aparte de abrazar una carrera profesional pueden llevar a cabo también áreas técnicas que es muy útil para su vida futura muchas gracias a cada uno de los seguidores